¡Gibón! 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 Ya soy en risas de fondo. Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de Doing Doing. Tenemos con nosotros hoy a muchísima gente. Pero antes de empezar a presentarlos, explicar un poco, más en general, bueno, lo que tenemos con nosotros es, sobre todo, gente que trabaja como cibervoluntarios. La Fundación Cibervoluntarios llevan 12 años trabajando para eliminar desigualdades a través del uso social de herramientas tecnológicas y concienciando sobre la importancia del uso de las TIC como excepcional medio para generar la innovación social y el empoderamiento de la ciudadanía. Si no ha quedado muy claro, ahora seguiremos hablando. Antes de nada, si queréis, pasamos un poco a saber cómo funciona o cómo podéis participar desde casa. Si quieres, Santi. Sí, desde casa. O desde donde estéis. Desde el taxi. Intentad no hacerlo mientras que estéis conduciendo, porque sobre todo es ilegal y es muy peligroso. Bueno, pero bueno, si lo queréis hacer, hacedlo. Nada, bueno, hay varias formas de que podamos participar. Queremos que esta sesión sea muy participativa, así lo han expresado cibervoluntarios. Vamos a lanzar bastantes preguntas a través de Twitter, que es una de las formas que les podéis participar. Bien, soy el hashtag toinduin, bien siguiendo nuestra cuenta que es arroba toinduin guion bajo. ¿Otra forma de participar? Pues a través de Facebook. ¿Otra forma de participar? Todavía más cerca, pues en la página, que encontraréis aquí debajo un chat. y ahí pues todo lo que nos vayáis comentando nosotros vamos a a bueno pues a los chicos de ciudad de voluntarios y creo que no se me olvida ninguna, Jesús, ¿se me olvida alguna? No, 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 para nada ya, ya le he dado el micro es que siempre estamos con el lío ese Oye, algún día tenemos que hacerlo de las galas estas de televisión que es, tú me dices, así es no, ¿cómo es? así es, y yo te digo, es así y así le damos ayuda al asunto Hombre, eso cuando pase está genial Bueno, pues Jesús Jesús, no sé, ¿nos vas a presentar a la gente que nos acompaña? ¿Es así? Así es, Santi Y con el movimiento de cabeza Vale, así es, pues vamos a presentar Primero, al lado izquierdo tenemos a Alejandra Betegón, Coordinadora Nacional de Cibervoluntarios Un poco más a la derecha tenemos a Ángel Solá Director de Medios y Comunicación en Cibervoluntarios Si me equivoco me lo decís No, está bien Un poco más a la derecha estamos yo y Santi Y ya al otro lado tenemos a Esther Maestro Cibervoluntaria y que lleva la gestión también de proyectos en Cibervoluntarios y en la otra cámara que es quizá la que engloba a más gente pues tenemos por un lado a Segundo a Miguel Ángel Bote que es educador en Centro Socieducativo Jara y a Mercedes Segundo y Mercedes pues trabajan en precisamente pues eso ¿no? en la asociación Barro también en ese papel de voluntariado y yo creo que lo he dicho bien si me he equivocado en algo o si queréis ampliar alguna información por favor estáis en total libertad Todo perfecto Muy bien No somos voluntarios somos usuarios de la asociación ¿Ves? Ya decía yo tenía que ver a mi tipo de error De aula informática Estas cosas suelen pasar y bueno y vamos a empezar Bueno vamos vamos a dejar que hablar la gente Yo antes era usuaria de informática pero ahora ya estoy con el grupo de mujeres y bueno aquí pues bueno que bien entonces estamos ya un poco ubicados de quienes somos cada uno a que nos dedicamos si queréis pues damos paso empezamos con la sesión que nos contéis un poquillo en que nos contamos en función de estudios voluntarios bueno que os apetezca y estamos deseando escucharlo pues antes de nada quiero queremos desde Fundación Cibervoluntario agradeceros a Comandante Tom y a Duin Duin esta oportunidad para dar a conocer nuestra labor aún más si cabe porque porque llevamos ya 12 años haciendo una tarea que creemos necesaria y bueno yo en nombre de mis compañeros y de los cibervoluntarios en general lo que lo que puedo decir de la Fundación Cibervoluntarios es que utilizamos el uso de las tecnologías de una forma social ¿qué significa esto? lo importante para nosotros no es utilizar la tecnología en sí sino el uso que de ella se hace ¿vale? por eso pretendemos generar innovación social a través de ese uso de la tecnología hay muchas personas que no saben utilizar las nuevas tecnologías y la Fundación Cibervoluntario cree que es un medio muy importante para la participación ciudadana para que todos tengamos los mismos derechos para participar y desde nuestra filosofía lo que pretendemos es ofrecer esa información y esa concienciación de la importancia de las tecnologías para que todo el mundo participe por igual para que todo el mundo utilice las mismas herramientas desde sus propias necesidades porque cada colectivo al que nosotros formamos en nuevas tecnologías pues fíjate pueden ser desde personas mayores hasta asociaciones de mujeres o personas que viven en zonas rurales gente con discapacidad con diferentes tipos de discapacidad cada uno de esos colectivos de esas personas utiliza las herramientas tecnológicas desde sus propias necesidades eso es lo que nosotros llamamos la innovación social de cibervoluntario un cibervoluntario se convierte en un agente local o sea queda muy así muy grandilocuente decirlo pero es cierto se convierte en un agente local de empoderamiento ciudadano innovación social porque esa persona sin darse cuenta Esther por ejemplo ahora os lo podrá decir sin darse cuenta está generando innovación en su área puede ser en su barrio en su localidad en una ciudad grande en una ciudad más pequeña en una zona rural lo importante es que genere una iniciativa una participación ciudadana y que esa participación ciudadana a su vez genere más participación ¿vale? como una especie de cadena de innovación social no sé muy bien no sé muy bien si entendéis el concepto o me he ido por las ramas o... un poco no, no, se entiende perfectamente vale bueno, no sé si mi compañía Alejandra quiere añadir algo a la labor de los ciber yo más o menos he introducido la fundación y lo que hacemos sí, sobre todo completamente de acuerdo cada día nos enseñan que esa participación es posible y sobre todo también aparte de generar innovación son detectores de necesidades directamente desde su zona desde su pequeña asociación que tienen al lado o sea ellos aparte de realizar las actividades que nosotros desarrollamos o cerramos con las asociaciones ellos a su vez generan proyectos es decir nos nos comunican las necesidades que ellos mismos están detectando en su zona en el ambiente que les rodea para generar un proyecto y una actividad adecuada y adaptada a esas necesidades que tienen diferentes grupos de personas como bien decía Juana cada persona cada grupo de persona utiliza y debe utilizar la tecnología en función de sus necesidades y y en definitiva el papel del cibervoluntario aparte de ser ejecutor o persona que comparte ese conocimiento tecnológico es un elemento necesario indispensable detector de necesidades de ayudar a otras personas o sea que tienen una doble función que nosotros lo vemos claro generador de participación y detector de necesidades que a lo mejor a nosotros desde la organización no llegamos claro porque por ejemplo siguiendo lo que está diciendo Alejandra no es lo mismo nosotros ofrecemos ¿vale? los cursos gratuitos a cualquier tipo de asociación o cualquier tipo de colectivo en toda España que nos lo pida ¿vale? o nosotros acudimos a ellos o ellos acuden a nosotros nos piden esa formación y puede ser desde iniciación a internet porque tenemos muchísimos tipos de cursos diferentes para darle desde iniciación básica a internet desde personas que no han cogido en su vida un ratón de un ordenador hasta cosas más avanzadas más especializadas seguridad en internet redes sociales creación y mantenimiento de un blog como hacer un vídeo y editarlo y subirlo a YouTube y mantener una cuenta en YouTube y comunicar iniciativas de una asociación local de barrio por ejemplo y cuando decimos que hay necesidades diferentes es que por ejemplo nosotros trabajamos con muchas asociaciones en toda España y por poneros un ejemplo no es lo mismo dar un curso para una asociación de mujeres saharauis como hemos dado y vamos a dar también en un futuro que un curso para personas que sufren fibromialgia por deciros un par de ejemplos en los que hemos trabajado porque esa asociación de mujeres saharauis quiere que les demos información de cómo utilizar las redes sociales para buscar por ejemplo información de lo que está pasando en el Sahara algo más informativo y por ejemplo las personas que tienen fibromialgia necesitan otro tipo de comunicación estar conectados los unos con los otros pasarse información de la enfermedad de cómo llevarla a mejor etcétera etcétera entonces son esa es la adaptación de la tecnología eso es lo que nosotros llamamos innovación social porque puede haber cursos estándar pues esto es iniciación y se hace así pero cuando ese colectivo dice vale esto es iniciación y se hace así pero yo es que tengo este problema en concreto ¿cómo puedo utilizar esa tecnología? para nosotros es muy importante la accesibilidad no la accesibilidad de que una persona tenga acceso a esa tecnología sino que sean accesibles por ejemplo para personas con discapacidad y eso es es un campo en el que se está trabajando y bueno mucha gente se preguntará vale muy bien pero es que hay mucha gente que no tiene recursos suficientes y no puede tener acceso a las nuevas tecnologías desde cibervoluntarios nosotros creemos que hay dos brechas digitales la brecha digital es la falta de acceso a las tecnologías por falta de recursos entonces hay dos brechas la brecha de acceso vale hay mucha gente que no puede tener acceso a ella pero está la brecha de conocimiento y esa nosotros creemos que también es muy importante y esa es la que tratamos de solventar porque hay mucha gente que no conoce las nuevas tecnologías cómo usarlas cómo pueden ayudarle en su día a día y eso sería el empoderamiento ciudadano Santi tú me preguntabas antes y qué es el empoderamiento ciudadano para que lo entienda la gente el empoderamiento ciudadano es para nosotros para la fundación cibervoluntario utilizar las herramientas tecnológicas que se tengan al alcance cada una de las personas para para desarrollarse no sólo como personas sino a nivel local participación ciudadana a nivel social comunicación todo la participación es esencial y la información y el conocimiento la educación nosotros pensamos que la educación es esencial para este tipo de cosas o sea sobre todo en hilo a lo que dices es aumentar las oportunidades y derechos que tiene cada ciudadano al fin y al cabo es simplemente dar oportunidad y posibilidad a esa persona que desconoce la tecnología y desconoce cómo una herramienta tecnológica puede ayudarle en su día a día para lo que él necesite o sea es la humanización de la tecnología que nosotros estamos convencidos de que hay una herramienta para cada necesidad y estercita también podría como cibervoluntaria más que nada porque como cibervoluntaria es un ejemplo claro nosotros siempre decimos que siempre que podemos damos la voz al cibervoluntario que al fin y al cabo él de cara a cara persona a persona son detectores además de cada necesidad de cada sentimiento de cómo una persona es consciente de ese propio empoderamiento como ciudadano a través de la tecnología y ellos tienen toda la información que yo creo que Esther nos puede transmitir de manera muy clara yo estaba esperando a que acabase Isabel hola Esther hola Esther hola Esther yo soy una apasionada de la tecnología con lo cual eso ya como que me viene de serie así que a la hora de elegir un voluntariado pues no lo dudé cibervoluntarios me venía como al pelo también soy una firme convencida por estar trabajando muy cercana a la tecnología de que eso ayuda a mejorar la vida de las personas y realmente es así con lo cual me encanta lo que hace la fundación cibervoluntarios por eso porque tiene mi misma filosofía es decir acercar la tecnología a las personas para mejorar sus vidas me encanta también por eso porque nos permite a nosotros ser los detectores de necesidades ir a un grupo que puedas conocer que necesite esa formación que puedas tú proponerlo también que no solo sea venga tienes que ir este día hasta ahora y ya está con lo cual te deja una libertad libertad de horarios libertad de elegir un poco nosotros también a los grupos con los que nos sentimos más cómodos porque no es lo mismo estar con un grupo de niños que con un grupo de mayores que con un grupo de otro tipo yo en mi caso he desarrollado casi todo el cibervoluntariado que he hecho ha sido con grupos de mayores sobre todo estoy contentísima y de verdad ves día a día y en cada una de las formaciones que he hecho con ellos que realmente aprenden que realmente mejoran que adquieren unos conocimientos que yo no sabía que tenían y que mejoran en su día por otra parte también yo misma haciendo voluntariado he adquirido unas competencias que yo ni siquiera sabía que tenía por ejemplo yo nunca me había puesto porque decir dar clase a alguien o enseñar educar a alguien suena como muy fuerte no es como yo nunca he hecho eso ni siquiera mi hablar en público me aterrorizaba ya no digo nada a una cámara entonces esto me ha permitido también un poco desarrollarme a mí como persona entender la tecnología de otra forma y hacerlo más humano sobre todo ese proceso o sea ese acontecimiento que se da del poder de la propia persona o sea como ese mayor dice pero si yo puedo o sea para mí la tecnología era algo que no lo veía en mis planes es decir está hecho para la gente joven y en realidad yo puedo a la vez que el cibervoluntario dice pero si con mis conocimientos puedo dar esa oportunidad a otra persona es decir otra persona se beneficia de lo que yo sé es algo muy bonito y que de verdad el que alguien sea consciente de que puede de que puede cambiar su vida y el cibervoluntario sea consciente de que puede con su conocimiento ayudar a esas personas a conseguirlo eso es lo que nos hace trabajar día a día y seguir si por ejemplo un ejemplo muy bonito es una una señora ¿cómo se llamaba? Amalia María Amelia López Soliño la mujer de Bilbao la mujer de Bilbao una señora genial que decía en una entrevista que le hizo una cibervoluntaria a Ana Viñals que fue de dar un curso de iniciación para aprender a una señora porque tenía 75 años o algo así y decía que para ella utilizar la tecnología significaba ser autosuficiente no tener que depender de sus hijos para estar todo el rato diciéndole ¿y cómo se usa el teléfono móvil? ¿y a qué tecla le tengo que dar? ¿y esto cómo se usa? que después del curso de cibervoluntario ella se sentía autosuficiente mejor consigo misma es una de las partes de cibervoluntario que hacemos que esas personas dependan de sí mismas y no necesiten la ayuda de otras personas Sí y realmente cuando ves que lo van consiguiendo poco a poco como cibervoluntario es muy gratificante haciendo esto yo creo que recibo más de lo que yo doy desde luego es muy muy gratificante Sí y yo creo que ahora podríamos darle paso a a a la asociación Barro la asociación Barro es una una asociación que hace una labor muy bonita de integración de educación socioeducativa con muchas personas y yo trabajamos con ellos con muchos cursos y yo prefiero que sea Miguel el que se presente y nos presente a esas dos personas que están con él Hola Miguel Buenas tardes Bueno pues yo soy Miguel Ángel Bote soy educador social en la asociación Barro ¿vale? Os presento aquí lo que es decir a Segundo y lo que es decir a Mercedes Ambos los tres queremos compartir con vosotros un poquito toda la experiencia que está siendo el usar el manejar todas las nuevas tecnologías para lo que es decir la vida diaria y sobre todo contaros nuestra unión de experiencia y también rescatar experiencias de todos nuestros compañeros que hoy no podían estar porque ya más que nada no iban a caber aquí en la pantalla pero están están presentes Jesús ¿cuántas cosas hemos hecho con vosotros? Digo Miguel hemos hecho muchas cosas ¿verdad? Sí Y a lo largo de estos dos años llegamos colaborando en varias iniciativas a ver os enmarco un poquito donde entran todas las acciones nosotros tenemos lo que es uno de los proyectos que es la asociación Barro es el proyecto de mediación social intercultural con el que mayormente va dirigido a población inmigrante y lo que es decir autóctona también de la zona del Pueblo Nuevo de aquí de Madrid trabajamos en distintas líneas de intervención una de ellas es todo el tema de la informática y la búsqueda de empleo empezamos a detectar ya hace unos anitos con todo el tema de la crisis que había muchas personas con una determinada edad que se estaban quedando sin empleo y además no tenían los recursos que ahora mismo se necesitaban para buscarlo y tener lo que es decir una búsqueda activa de empleo por la red por lo que empezamos desde muy poquito casi todo lo que son voluntarios y voluntarias a empezar un poquito a trabajar todo el tema de la alfabetización básica y pues desde el uso del ratón hasta esto el teclado esto no muerde no pasa nada y poco a poco sí anécdotas que parecen muy obvias pero cuando te enfrentas a la gente no tal cual y entonces un poquillo empezamos poco a poco a trabajar con todos los contenidos a trabajar un poco los ofis todos los programas y ahí es donde sobre todo empezaron a apoyarnos mucho toda la fundación cibervoluntaria porque nosotros obviamente tenemos también unos recursos limitados trabajamos la inspección a la informática y demás y queríamos también personal lo que es cualificado un poco para dar un mayor empuje a todas esas personas a lo largo de estos dos años hemos trabajado desde lo que son cursos de iniciación o portfolio o todas las lo que son las herramientas de Google hasta cursos de seguridad en la red porque también otra necesidad porque veíamos que muchas de las familias con chavales adolescentes que muchas veces los chavales se perdían un poco en la red o se metían en sitios que eran poco seguros y decían ¿cómo puedo yo supervisar a mí? o si yo no sé cómo se entra lo que es ahí si yo no sé manejar eso pues un poco decir para ellos también poderles ayudar y ponerle al día de todas las nuevas tecnologías una manera muy buena en la que ellos mismos se han acercado mucho más a sus hijos ahora pueden compartir otras aficiones más y desde ahí pues ya herramientas mismamente lo que es decir de ocio cómo sacar lo que es un billete de tren cómo poder planificar lo que son unas vacaciones o simplemente cómo encontrar esa calle o cómo poder acceder lo que es decir a una exposición cultural que tengo en mi ciudad para nosotros la verdad es que ya os digo llevamos un par de años han pasado muchos alumnos lo que es decir por nuestras aulas y por ahora la verdad es que encantados nosotros súper motivados viendo cómo toda la gente nos vamos a encontrar las luces un poco ahí en el camino que nos hacen superarnos y vamos encantados y más pero vamos quiero más que nada que os comenten también la experiencia que supone para ellos personal y laboralmente un poco para Mercedes Segundo todo esto que os cuento hola 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 yo yo vine a la asociación pues porque no tenía ni idea de informática y a por edad pues yo pensaba que sin informática se puede vivir eso para los chavales que lo aprendan en el colegio pero bueno yo puedo vivir pero ya a raíz de quedarme en el paro con lo de la crisis me di cuenta que que ya para poder buscar trabajo informática era esencial y a través de internet y bueno como no tenía acceso más que ya por economía es que no sabes dónde acudir y entonces vine para acá me informaron muy bien me han empecé a utilizarlo para buscar trabajo pero luego ya también con los cibervoluntarios he aprendido mucho a desenvolverme en otros programas y bueno ya a mí se me ha abierto un mundo de luz y de color y además también que con los chavales pues como que no sé puedes ya hablar de algo más con ellos porque antes de hablar de informática era imposible porque es que no sabía o sea tú oías palabras que dices yo no sé esto qué es y bueno estupendamente y bueno hoy se puede acceder para hacer la declaración de Hacienda a cualquier punto del mundo por lejos que esté puedes acceder encontrar cualquier información vamos pero menos nada bueno la declaración de la renta es lo más divertido que se puede hacer que se puede hacer sí pero no me daba miedo porque digo yo no o sea la hacía a lo mejor yo sola y no sabías como y si no tenías que buscar ayuda y así ya pues ahora a través de internet pues oye la solicita que estás conforme con ahora le das al botón de que sí y ya está lo ponen fácil ellos lo ponen fácil y alguna vez alguna vez cuando no lo conoces pues eso dice yo aquí doy a un botón y esto se rompe bueno la administración daría para otro doing doing entero totalmente sí yo de verdad era una analfabeta en informática y era la dejadera muchas veces es el que en mi caso la dejadera que yo decía esto yo esto para mí pero ahora vamos ¿cómo te sientes ahora Mercedes? yo estupendamente con bueno ¿cómo lo utilizas diariamente? según claro tus necesidades da igual que sea ocio información búsqueda de información ¿tú esas herramientas las conocías antes de establecer contacto con cibervoluntarios con esos cursos a los que te refieres? no yo no lo conocía voy por casualidad y ya te vas metiendo en un mundo y cada vez una cosa y luego otra cosa y y sientes que necesitas saber más o descubrir más o nuevos cursos o eso es otra cosa que pasa mucho con los alumnos nosotros normalmente eso lo podría explicar mejor Alejandra tenemos desde charlas de dos horas ¿verdad Ale? hasta tenemos desde sí explícalo explícalo desde charlas que tienen una duración más pequeñita de sensibilización hasta talleres hasta cuatro horas y después de cinco horas en adelante ya lo consideramos un curso porque la necesidad hemos detectado que es mayor entonces según la necesidad según el tipo de herramienta que necesiten tiene una duración u otra pero es verdad lo que decía Ángel y lo que nos está diciendo nos está diciendo la compañera Mercedes que siempre se tiene ganas de más es decir al principio por falta de conocimiento y en realidad por falta de saber si es para ella o que ella lo va a utilizar para su día a día una vez que le orientan en ese proceso que al fin y al cabo es lo que es un cibervoluntario el orientador en ese proceso educativo y de concienciación de que sí es para ella la herramienta y que cada vez quiere descubrir cosas nuevas es decir si a mí me facilita el poder estar en contacto con un familiar con un amigo en hacer la declaración en enviar un correo en poder hacer esta videoconferencia quiero seguir aprendiendo más porque me facilita la vida yo lo utilizo para que me facilite la vida en ese sentido entonces por eso es el comentario total de vamos al 100% yo creo de la gente que realiza talleres y cursos con nosotros es yo necesito más yo quiero saber de hecho es esencial el dejar en la gente esa necesidad de seguir aprendiendo que el aprendizaje no finalice sino que quiero seguir aprendiendo con la tecnología me encanta oírte Mercedes y segundo que nos tiene que contar sí, segundo hola mira yo vine aquí también porque me he encontrado un poco así me quedé sin trabajo desempleado y por el ayuntamiento yo me enteré aquí en la asociación no lo había sabido tampoco entonces me dieron el número de teléfono yo llamé y vine aquí y bueno a la aula informática y para que me han atendido muy bien estoy muy a gusto aquí con 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 los con los con los entonces pues nada a mí me ha gustado estar bonito y segundo ¿tú cómo utilizas el audio utilizas tú? yo ahora mismo estoy aprendiendo mucho para las redes sociales para comunicarme con mi familia con mi país yo soy de Ecuador sí me pongo y llamadas para buscar trabajo poner currículos sí y está muy bien me ha gustado porque aquí tampoco no sabía el trabajar en el World aquí también me están enseñando entonces pues cada día voy superando sí perdona que eso está muy bien claro claro que sí superándose cada día y sí aquí los voluntarios pues para que no se atienden muy bien porque tienen que tener lo primero paciencia para enseñarnos sí eso también tiene que venir de serie habla de esa paciencia de esa paciencia sí habla de esa paciencia Esther háblalo claro porque cuando estás además en una clase obviamente siempre nos dirigimos a grupos de personas no hacemos clases individuales entonces obviamente hay unos que van a un ritmo hay otros que van a otro entonces hay que tener esa visión para que vayan todos un poco al mismo ritmo y esa paciencia también porque es verdad que ellos desconocen y nosotros como lo usamos todos los días pensamos que esto es muy fácil si es ponerse y ya está pero no a la hora de explicarlo pues tienes que ir mucho más despacio tienes que tener paciencia y entender qué visión tiene cada persona respecto a eso sí la verdad es que yo yo los admiro mucho a los servidores que están aquí porque realmente nos están enseñando los que no sabemos y yo en mi caso pues estaba desactualizado y ahora he venido aquí y me estoy actualizando y para qué muy bien y muy bien el carácter de ellos la paciencia como digo nosotros encantados gracias por aguantar no se puede decir a los que no no que salgan muchos más cursos con vosotros y con otras sí claro de hecho yo por ahí también les he dicho a unos amigos que no tampoco no saben mucho de informática entonces pues les he dado un número para que llamen y vengan también así a aprender eso está genial eso está genial la propia persona que aprende ve es que eso también es algo importante es también otra cosa que nos encontramos en Fundación Cibervoluntario es que en el momento en el que esa persona aprende y ve ese beneficio ese aprovechamiento lo comparte con su círculo es decir contagia ese entusiasmo que al fin y al cabo es como una cadena el cibervoluntario motiva contagia comparte su conocimiento y a la vez la persona que lo recibe es lo mismo motiva contagia y además comparte su conocimiento muchas veces la propia persona formada luego es cibervoluntario al fin y al cabo o sea que comparte ese conocimiento con otra persona en su situación y eso es mágico conocimiento compartido al fin y al cabo yo creo bueno yo voy a lanzar aquí que está muy interesante nada sí preguncitas todavía contanos a los dos muy callados eh eso no bueno esto es vamos a ver lo primero es que es el primer es el tema que particularmente a los dos nos apasiona ¿no? el tema de es fundamentalmente el tema de no tanto de los dos específicos que más que trabajan en comunicación trabajamos en comunicación ¿no? ¿y qué pasa cuando hay partes que no se pueden comunicar e intentar solucionarlo ¿no? y precisamente lo que estamos hablando ahora esto de la brecha digital o de las muchas brechas que hay que no solo de la digital obviamente brecha social sí y pues bueno nos gusta mucho y nos apasiona el hecho de poder solventarlo ¿no? y toda la gente que trabaja en ello yo hablando de brechas tengo como una de preguntas que supongo que iban en los dos sentidos ¿no? los que reciben la acción de cibervoluntarios y los cibervoluntarios y se trata de barreras internas ¿no? o sea ¿qué barreras internas os encontráis vosotros mismos los que intentáis solventar esta situación propias vuestras y qué barreras internas os habéis encontrado vosotros a la hora de acceder a todo este mundo o sea quiero decir ¿qué te has dicho a ti mismo? pues yo no voy a saber hacer esto ¿no? por ejemplo a eso me refiero y luego también si os habéis dado cuenta me refiero a Segundo y Comedia si os habéis dado cuenta de que al final cuando os habéis puesto a utilizar la tecnología sabíais más de lo que pensabais ¿no? no sé si me he extendido un poco igual Sí, sí por recapitular ¿qué barreras internas tenéis tanto uno como otros y si pensabais que sabíais menos y al final sabíais más de lo que creíais déjate lo puedo haber hecho así y hubiese sido más corto Empiezo yo empiezan ellos Sí habla tú Empiezo yo Vale pues yo como he comentado antes mi primera barrera es a pesar de que me gusta mucho la tecnología y yo quería enseñárselo a las demás nunca había hecho nada relacionado con educación nunca había enseñado nada a alguien yo no sabía si yo iba a ser capaz de poder transmitir mis conocimientos a alguien de una forma en que ellos lo entendieran de tener esa paciencia de la que hablábamos antes pues estas cosillas pero ahí debo decir que la Fundación Cibervoluntario se ayuda muchísimo porque siempre cuando alguien se hace cibervoluntario nos dan un pequeño training un pequeño curso de formación curso eso es de formación en el cual te hablan también de habilidades sociales de cómo puedes romper un poco esa barrera de la timidez a la hora de ponerte a hablar delante de un grupo de gente que bueno aquí está la ventaja de que ese grupo de gente te está puchando porque tiene ganas de aprender pero aún así pues no es fácil entonces para mí fue un poco en ese sentido luego también pensé voy a tener tiempo me van a exigir porque muchos tipos de voluntariado te exigen una determinada una tarde a la semana un día a la semana y yo claro no toda la semana tengo tiempo en ese sentido también la Fundación lo pone facilísimo porque ellos te te ofrecen la posibilidad no solo de de involucrarte en actividades que a ellos les proponen y que ya están en marcha sino de proponer las tuyas propias adaptadas a tu tiempo con lo cual en ese sentido también he contado con una ayuda muy buena y después otra de las cosas que me preocupaba es si yo voy a saber transmitir mi visión de cómo la tecnología de verdad les puede ayudar en el día a día si la gente de verdad les iba a poder transmitir eso si lo iban a a coger bueno me he encontrado con un poco de todo porque esto nos dirigimos a grupos la mayoría se quedan contentísimos pero siempre hay gente que le ves que todavía no están ahí del todo del todo pero bueno en eso seguiremos trabajando que para eso estamos pues yo por ejemplo desde el punto de vista de de la fundación cibervoluntario para trabajar con asociaciones una de las barreras que nos que que se encuentran en ambas partes la asociación y las fundaciones la falta de información sobre qué tipo de de voluntariado se puede hacer o si esto porque muchos te preguntan pero estos cursos son gratis pero esto quién lo ofrece o esto no sé qué las asociaciones muchas veces las asociaciones locales se enfrentan a una falta de de eso de información de a quién acudir de yo necesito saber esto pero no no sé a quién acudir entonces bueno nosotros intentamos hacer una labor de comunicación a través de nuestras redes sociales etcétera no saben cómo usar las redes sociales no saben cómo acudir a nosotros esa es una de las barreras con la que nos encontramos no sé si luego Miguel querrá añadir algo a a qué a qué barreras se encuentran ellos como como asociación para para este tipo de de cosas nosotros la verdad que más que nada las barreras que con las que nos encontramos son más que nada a nivel de recursos a nivel de recursos la verdad que con todo con todo este tema de la crisis si lo queremos llamar así o lo que sea durante los últimos años han bajado mucho lo que es decir todas las subvenciones entidades públicas y privadas y entonces es el gran ajándica que nos encontramos que hay muchas hay muchas necesidades en barrios como estos muchas personas a las que queremos acceder pero obviamente no podemos por falta de recursos por lo que ahí no lo dejamos ¿sabes? de buscarnos como sea ¿sabes? de luchar para que podamos ayudar a más personas y sobre todo decir seguir regalando lo que son esas sonrisas y que la gente ¿sabes? siga creyendo en ellas y apostando por las cositas ¿no? y porque si se puede al fin y al cabo Ale, ¿tú quieres añadir algo? Sí, bueno una de las barreras bueno la dijiste tú bastante bien la que nos solemos encontrar otras veces es intentar decir a las personas el beneficio que sería para ellos el aprendizaje o el dar la oportunidad a su gente con la que trabaja en la asociación para que para que hagan esos cursos es decir centrar un poco orientar a las personas en qué beneficio repercute para que para tu gente para los asociados el hacer un taller u otro muchas veces nosotros somos los que nos ponemos en contacto como decía Ángel con las entidades y les intentamos pues decir cómo la tecnología puede cambiar esas necesidades y sí que a veces cuesta un poquillo que vean ese beneficio tangible es decir que vean que puede ser provechoso para su institución y otros impedimentos puede ser como decía también Miguel que en los medios nosotros los medios muchas veces intentamos pedir administración a centros salas de ordenadores para poder hacer talleres con entidades pequeñitas sus salas perfectas de ordenadores y muchas veces pues es lo que pasa que nos piden a lo mejor cuantías económicas cuando es una actividad que es gratuita sin ánimo de lucro por ninguna de las dos partes ni por nosotros ni por la gente que va a aprender entonces puede ser ese impedimento ahora cada vez menos la verdad es que sí que tengo que decir que en este año por lo menos nos hemos encontrado o que también la gente es más consciente de una necesidad de recursos que tenemos las organizaciones entonces pues bueno a ver si siguen mejorando y nos pueden ayudar en este proceso que además estamos todos implícitos en el mambo y nosotros intentamos trabajar con federaciones de asociaciones más grandes que incluyen a muchas asociaciones para llegar a cuantas más mejor por ejemplo en uno de los programas que tenemos que se llama Soy Mayor y me gusta navegar trabajamos con UDP que es la unión de pensionistas que aglutinan a 3.000 asociaciones de personas mayores en toda España entonces con claro cuantas más asociaciones podemos llegar pues mucho mejor trabajando con estas federaciones de asociaciones esas otras de las barreras con las que nos encontramos muchas veces y a mí me gusta también verla la visión de de segundo y si, si, que hablen que hablen y se merece para los números y Mercedes ¿cómo? Mercedes, perdona Mercedes segunda de Mercedes yo pregunto un poco antes de 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 perros bueno que entre de Janaut 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 que un poco lo que os contaban antes que barreras tenéis vosotros antes de cosa que os imponía respeto antes de empezar a a daros cuenta que mejor la tecnología tampoco es tan complicado y si os habéis dado cuenta de que sabíais más de lo que de lo que pensabais una vez que ya habéis empezado a a descubrirla hombre yo era más la traba mental de que parece que que tú eso no lo sabes hacer y entonces no te lanzas porque que no yo no yo eso no pero luego ya cuando te sueltas ves que que sí pero que muchas veces es muy la traba mental que tenemos de que eso no es para nosotros o que ese era mi caso yo quería que esto no era para mí ¿y por qué pensabas que no era para ti? porque bueno yo a lo mejor también pertenezco a una generación y que la informática no se enseñaba a los colegios como a los chavales ahora entonces ya bueno dices si la gente mayor ha vivido toda la vida sin informática digo pues yo también y entonces muchas veces problemas económicos también hay trabas mentales es un poquito una mezcla de varias cosas por lo que la gente sobre todo ya las de una edad no accedemos a no queremos acceder a la informática es como que eso nos queda muy muy lejos ¿no? ¿y ahora sigues pensando en lo mismo o no? ¿qué va? ahora es lo mismo que me he estado perdiendo esto es muy bonito esto cuando nos engancha madre mira lo que me he estado perdiendo sí y tu segundo como bueno pues te voy a la pregunta ¿tú como qué barreras pensabas que o sea ¿por qué pensabas que esto era más tan complicado? ¿por qué te hayas acercado antes a todo esto? y también lo mismo si has descubierto que sabías más de lo que pensabas en un principio claro tenía temor de entrar al teclado y mirar a ver qué pasaba tenía temor pues ahora ya aquí que he venido pues me ha saltado mejor y así lo veo más bonito y para conectarme a las redes sociales que ahora esto como se dice está de moda mejor y también el GOR también no podía ahora puedo hacer muchas cosas lo subo a la red bueno he aprendido un montón de cosas aquí está muy está bien muy bonito es interesante o sea que de aquí para adelante no creo que me desenganche fácilmente estos son los testimonios de la gente son luego lo mejor cuando se termine de dar un curso o algo y hablamos con la gente a la que se le ha dado el curso la mayoría siempre piden más piden yo necesito saber esto yo necesito saber lo otro no sé cuánto cuando luego te llegan con la historia de que han utilizado Skype por primera vez por ejemplo para comunicarse con alguien al otro lado del charco y que no la hubieran utilizado nunca una forma de comunicación tan habitual por ejemplo para nosotros o para mucha gente pues mucha gente no sabe que lo tiene ella a su alcance y que es gratuito y entonces pues le decimos pues puedes comunicarte con tus familiares que es lo que harás tú segundo que tus familiares que viven en Ecuador utilizar ahí Skype para para comunicaros ¿no? Sí, lo de hecho lo utiliza Skype sí, sale muy bien Es algo vale, es algo muy sencillo vale muy esencial la de gente dirá pues Skype pues vaya historia pero no hay muchísima gente que no sabe utilizarlo pero mucha más de la que creemos está hace un par de días nos llegó un informe sobre la sociedad de la información que decía que la brecha digital esa brecha digital que nosotros creemos que bueno que en París por así decirlo mal llamado del primer mundo desarrollado está superada y que todo el mundo está hiperconectado a través de pues no hay mucha mucha gente mucho porcentaje de gente que no que no tiene acceso o que simplemente no sabe qué es lo que le puede ofrecer esa tecnología desde una aplicación móvil como existen muchísimas aplicaciones móviles lo que se llama el app por Google lo de intentar generar aplicaciones móviles para crear acción social innovación social etcétera etcétera hasta llámalo x pero hay muchísima gente que no sabe utilizarla una cosa interesante se acaba de unir Miriam hola Miriam bueno Miriam a Miriam habrá que decirle que seguramente por defecto el sistema te te silencia el micrófono entonces arriba tienes un icono que estará en rojo le das y se activará y podrás te podemos escuchar hola Miriam hola Miriam Miriam la ventana cada vez se hace más pequeña nos recoloca nos recoloca hola Miriam hola ¿lo oyes? ¿me oís ahora? te oí perfectamente una cosa es decir bueno que Miriam viene del chat que ya sabéis que si queréis participar si queréis entrar con nosotros igual que Miriam pues podéis hacerlo claro que sí y nada Miriam una cosa es decirlo que Miriam viene del chat de la ventana Miriam ¿tienes puesto el vídeo de Youtube? si queréis participar si queréis entrar con nosotros pues podéis hacerlo Miriam tienes puesto el vídeo de Youtube si puedes quítalo es que si no me vuelvo docente tienes que cerrar la ventana ya me has cerrado porque me estaba oyendo tres veces es como la tele igual pasa como los programas de Mareteres a Campos bueno pues nada bienvenida pero ya todo dice uy que está pasando si 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 gracias gracias es lo típico de muy interesante estaba oyendo lo que estabais me parece realmente muy interesante porque bueno os cuento un poco nuestra experiencia bueno bueno nosotras estamos haciendo un proyecto que se llama Inmigramov y entonces como que detectamos que había como una laguna en la enseñanza del español para inmigrantes y es lo que estabais hablando que el acceso a lo mejor no es un acceso para no todo el mundo tiene un acceso a las tecnologías ni una conexión por internet y todo pero que parece que sea necesario en esta sociedad entonces a través de un estudio que hicimos de lo que sí que detectamos es que la mayoría de los inmigrantes tenían teléfono móvil tanto con acceso a internet como sin acceso a internet entonces lo que creamos fue bueno que estamos creando es una aplicación móvil para aprender idioma y así que puedan integrarse mejor en la sociedad española o en el país que puedan arreglar sus papeles bueno cualquier cosa que tengan que hacer del día a día es una aplicación móvil que no necesita de conexión a internet entonces esta esta aplicación es como un soporte a las aulas ¿cómo? sí una pregunta aunque no requiera de internet si requiere de un teléfono inteligente un smartphone o ¿me oyes bien? ¿hola? no no he precisado un smartphone no sí, sí, sí te oigo ahora sí, sí te oigo ¿tú me oyes? bien, bien sí estoy en Brasil y la conexión aquí no es muy buena no, no necesita un smartphone ni nada con cualquier teléfono sirve ¿y en qué consiste la aplicación? bueno, la aplicación la están haciendo unos informáticos no nosotras nosotros lo que hacemos más es el proyecto y la aplicación la están realizando ellos entonces todavía no se pierde un poco te perdemos de vez en cuando está terminada y es en el mes de junio que saldrá o sea, podemos enviar podemos dar la dirección de la web que ahí está es que estoy en Brasil y aquí la conexión no es muy buena ¿me oís? sí, sí sí, sí joder también quiero que la conexión no sea buena la verdad hay muchísimas organizaciones en todo el mundo que trabajan con tecnología móvil porque la tecnología móvil es cierto lo que dice ella no requiere de conexión a internet y hay mucha gente que tiene muy pocos recursos y se puede utilizar esa tecnología móvil para la comunicación y tenemos muchos ejemplos de organizaciones que utilizan los teléfonos móviles en la India o en Sudáfrica para la gente que hace por ejemplo en la India en zonas rurales periodismo ciudadano con su teléfono móvil porque no saben escribir pero sin embargo le hablan al teléfono móvil cuentan su historia y esas historias se convierten en las noticias locales es un proyecto muy bonito que hay a través de teléfonos móviles ¿nos puedes ampliar más información Miriam de tu proyecto porfa? sí, sí bueno el proyecto de hecho está pensado para las aulas de español es para llevar las aulas de español fuera de la aula en sí porque hay muchos inmigrantes lo que detectamos es que no tienen una competencia digital por lo tanto no saben usar la aplicación en ellos solos para poder seguir un curso con los temas los cursos y las aulas se basan en el diploma L letra y entonces en esa aplicación ellos van haciendo el curso con la ayuda de un profesor pero cuando salen del aula pueden seguir el curso pueden seguir avanzando haciendo actividades entonces está la página web que es donde también salen más actividades donde salen juegos donde salen más recursos entonces la aplicación es como para ampliar porque ellos solos al principio nos dimos cuenta que no que no tenían ni la competencia digital ni y tal vez algunos no al alfabetismo porque bueno saben leer y escribir pero límite entonces es bastante importante sobre todo remarcamos que al principio cuando la aplicación es como un soporte de las aulas presenciales de lo que después ellos ya sí que se van volviendo poco a poco más autónomas entonces de todas maneras cuando esté la aplicación terminada en junio os la podemos mandar para que la veáis y la puede utilizar cualquier profesor que esté interesado en vuestra si vosotros estáis interesados en utilizarla es totalmente gratuita y la puede utilizar todo el mundo y está basada en un libro y bueno ¿y lo estáis trabajando desde allí de Brasil o va a ser a empezamos a hacer esto en el marco de nuestro porque estamos haciendo un máster de tecnología educativa entonces dentro del máster empezamos a trabajar esto con un proyecto y en Brasil estamos haciendo otro proyecto que es también de estamos de integración de sociedad de integración a la sociedad de jóvenes y adultos porque aquí en Brasil bueno como en España se da cuenta que hay mucha gente que dejó los estudios con 16 años con 15 y no terminaron los estudios secundarios obligatorios entonces ¿qué pasa? que esta gente se ha introducido al mercado laboral pero son como analfabetos entre comitas porque y analfabetos digitales que no tienen eso sobre todo no tienen estudios terminados entonces son esa gente que desde los 18 años hasta tenemos un grupo que va de 18 a 70 años entonces los estamos integrando ellos están haciendo el curso de primaria o secundaria en un instituto y además nosotros hacemos aula de tecnología que es que hacemos o vídeo o la cosa más simple como encender el ordenador mandar un email abrir una cuenta de mail grabar un vídeo retocar imágenes lo que hacemos es a través de la cultura integrar la tecnología la cultura cercana a ellos de su cultura pues de si es con rap con rap y si hay gente que por ejemplo un chico hizo un vídeo de salir de fiestas sin drogas porque es su entorno es su cultura estás describiendo lo que hace un cibervoluntario me suena bueno este es nuestro oye pues fenomenal al final también es interesante eso ver como hay nexos en común entre gente que bueno estando en Brasil pues eso en junio volvemos a España para qué con lo gusto que tenéis que estar allí nos volvemos para la crisis bueno bueno pues mira por lo que se ve la crisis también por los testimonios que estamos viendo aquí es lo que incentiva también el hecho que nos acerquemos a esto que al final nos ayuda un poco mucho la verdad que nos encontramos hay como alrededor nuestro hay como hay mucha gente que todavía con el boom de la tecnología que parece que realmente llega a todo el mundo no es que todo el mundo pero es que hay un porcentaje enorme de gente que no tiene acceso por ejemplo soy maestra soy maestra de profesión y es que internet no llega a todos los alumnos en el aula todos los niños no tienen acceso a internet en su casa entonces esto es como no es que internet está por todos lados no internet todavía no está por todos lados todo el mundo no tiene acceso todo el mundo no sabe cómo funciona y ahí es lo que estáis diciendo que hay mucha gente que le hablas de internet no sé que no estaba diciendo alguien de vosotros y que le daba como miedo es como un pánico ponerse delante de una pantalla y que hay allí dentro creo que la alfabetización digital es muy importante bueno eso comentabas antes el estudio este que mencionabas donde creemos la brecha digital sigue existiendo pero la brecha digital de acceso es muy importante pero hay una segunda brecha que tiene que ver con lo digital que es la que hablábamos la del conocimiento ¿vale? porque el conocimiento está ahí o sea lo más importante además tú seguro que estudias tecnologías para la educación sabrás pues que hay una toda una revolución en torno al mundo de la educación y el 2.0 de la cantidad de materiales que alumnos pueden trabajar con el profesor en el aula etcétera etcétera y no sé tú ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la educación y las TIC ¿cómo ayudan ahora mismo a generar innovación social? las tecnologías las tecnologías de la información uff ¿cómo ayudan a generar innovación social? sí pero hablando desde el aula como maestra desde el aula como educadora sí a ver desde el aula como educadora es que es lo que estaba yo por ejemplo desde mi experiencia en el colegio que estuve trabajando ahora que estoy estudiando un año que no trabajo en el colegio pero lo que me di cuenta yo por mi parte es que todavía la sociedad está por un lado y la escuela va por otro entonces se intenta poner la tecnología dentro del aula del colegio de la educación pero no hay medios vale hay un paso entre los que se llaman nativos digitales y migrantes digitales que nos encontramos todos allí dentro ¿qué pasa? que hay profesores que son buenísimos que llevan 20 años enseñando pero todavía tienen pánico al ordenador y el alumno que sabe más que el profesor entonces este profesor prefieren utilizar el ordenador sabiendo aún todas las ventajas que tiene y la otra es que hay muchos colegios la mitad de ellos aunque esté el proyecto 2.0 y un montón de proyectos si no son escuelas privadas o con buenos recursos no hay material en la escuela no hay no hay ordenadores para todos los niños es como hay un aula de la falta 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 pero la educación hay muchos proyectos hay un montón de estudios de investigaciones pero se queda ahí en estudios hay muchas veces que no entra al aula es como que el colegio se hace más fuerte que no interesa o que no interesa porque por ejemplo nosotros que trabajamos también en la concienciación de la importancia del uso de las tecnologías y buscamos organizaciones en todo el mundo que trabajan con las tecnologías para esto para los ciudadanos para la participación y para la educación conocemos por ejemplo un proyecto que es británico pero que pretende venderse en países en desarrollo que se llama Raspberry Pi que lo que hacen ellos es que hacen ordenadores de tan bajo costo que cada ordenador son 30 dólares creo que es lo que vale 30 dólares que son 40 euros o algo así y lo que lo que quieren hacer es meter esos ordenadores para la educación porque muchos problemas con los que se encuentran como tú dices colegios administraciones organizaciones como la asociación barro y eso son los recursos la falta de recursos la falta de ordenadores la falta de acceso pero si la tecnología bajara de precio si hiciera accesible si utilizara más software libre por ejemplo cosas open source que no son tan caras la gente podría tener más de ellas lo que pasa es que lo mismo no compensa que se promocionen ese tipo de cosas no pero aparte de los recursos yo la estoy entendiendo a ellas sobre todo falta también que esos recursos vayan acompañados de formación de poder la formación es importantísimo y la educación tiene razón que parece que se ha quedado al margen del avance social con respecto a la tecnología y muchas veces los profesores no saben sacar ese partido a la tecnología y se produce una desmotivación del profesorado a utilizar esa tecnología a ver cómo puede utilizarla para la mejora de su aula de su ritmo educativo entonces sí que es verdad que se necesita una formación muy muy grande al profesorado precisamente en eso en usos de la tecnología aplicadas al aula pero totalmente además te encuentras que a veces un solo profesor en el aula cuando hay tecnología no es suficiente porque los ordenadores dan muchos problemas sobre todo con los estudiantes es un ordenador genera esa gana de aprender o utilizar las redes sociales a lo mejor para su asignatura entonces sí que es ese desconocimiento la brecha intergeneracional entre los motivos digitales y los profes que muchos de ellos no usan las tecnologías yo por ejemplo como profesora mismo yo hay veces que prefería quedarme en el aula que irme al aula de informática irme al aula de informática me suponía tener una clase útil de 15 minutos entre que llegas cada uno se instala en su ordenador lo encienden encuentran lo que quieren mi aula no tenía un proyector donde yo les pudiera enseñarte lo que necesitaba el ordenador se cuelga se equivoca de botón les sale un mensaje extraño entonces es que se te queda si no hay alguien más contigo en el aula y tienes un grupo de 25 niños para mí es es horroroso horroroso y además es lo que dices se ha provocado como un miedo social a las redes sociales es que si los alumnos se meten allí ya se van a perder su privacidad se van a convertir en ogros les van a hacer de todo simplemente un uso responsable de esas redes sociales claro muchas veces son ellos los que piden esa charla sobre los usos de las redes sociales que esa es otra estamos viendo como y de hecho hicimos un taller en un colegio en un centro educativo en Madrid para orientar o sea para poder informar a los a los docentes a los maestros y más el uso de las redes sociales y cómo atajar incluso problemas que pueden suceder en el aula porque todo viene o sea lo que sucede en el aula sucede también en la red entonces sí que nos pidieron un poco que les orientásemos de qué eran las redes sociales cómo las podían utilizar incluso para resolver algún tipo de problema que podrían encontrar entonces incluso ellos también a veces reclaman esa formación Sí, sí, está claro Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo porque es un proceso enorme no se trata solo de trabajar con la tecnología sino que se tiene que hablar con el saber utilizar la tecnología el saber ser responsable delante de la tecnología el saber seleccionar la alfabetización digital el saber utilizar la información el saber encontrarla el saber qué puedes hacer qué no puedes hacer de qué manera puedes hacerla cómo solucionar los problemas cuál es el rol del profesor delante de todo eso y el rol del alumno es que no es solo tengo un ordenador y internet y voy a hacer una clase hay muchísimas más ¿Tú has encontrado alguna vez con algún tipo de este problema que se está planteando a la hora de dar No, lo que sí he visto es lo que ya decía realmente que la clase se te queda en nada por eso nosotros siempre preferimos o yo como cierta voluntaria prefiero hacer sesiones de mínimo dos horas porque es que si no vayas con el colectivo que vayas tienes razón entre que pon los ordenadores explicas entras tal es difícil y después en las clases de concienciación en las que yo he hecho de uso buen uso de internet y de redes sociales primero las hemos hecho a los niños a los niños de colegio de primaria y después a los padres en el tema de los padres ahí sí que nos hemos encontrado mucha gente muy reticente y muy con unas barreras bastante grandes mentales son barreras exactamente y que con la charla que les llevan de fuera externas donde también medios de comunicación sobre todo hacen mucho para tener esa barrera exacto bueno de ellas de que no saben del desconocimiento sobre todo el desconocimiento la desinformación que es lo más pero bueno es que mis hijos se van a enganchar no van a salir de casa son antisociables cuando realmente no es nada ahora mismo estoy haciendo un estudio para mi futuro doctorado posiblemente y para lo que es mi trabajo final de máster que es sobre los usos de los jóvenes universitarios que le dan a las redes sociales entonces estoy leyendo un montón de investigaciones y todo y es muy interesante son temas que la red social es como un espejo de la vida real sin la vida presente fuera de la línea no podemos tener una red social facebook no funciona si tu vida fuera de la red no es nada entonces no es que la gente diga es que quiero estar enganchado no voy a dejar de hacer cosas por estar delante de una red social o por estar con internet sino que es una cosa más que forma parte de la persona pero que no es que es lo que dices que los padres no son conscientes de esto el padre ha oído allí que son adictos que no van a salir de casa y se van a volver lo curioso del tema es que muchos de esos padres que son tan reticentes solo pues por no escuchar al hijo muchas veces o por lo que sea les hacen ellos mismos una cuenta en facebook en 20 más en 20 por lo que dirigimos a chicos más jóvenes y cuando resulta que eso no se debe hacer con lo cual lo primero que les decimos es que ahí ya estás dando un mal ejemplo a tu hijo sabes esto no se debe hacer no porque como todo el mundo está ahí y el chaval quería no claro eso es otra de las cosas que tenemos yo creo que además los padres no son conscientes que a través de las redes sociales realmente puedes aprender muchísimas cosas de ti como de tus compañeros una persona que está haciendo un trabajo de clase le está preguntando a su compañero y tú como lo haces y entre ellos se enseñan es un aprendizaje colaborativo es una parte muy importante que parece que también se tiene olvidada por supuesto me gustaría hay una parte de lo que estoy hablando que me parece la verdad que muy interesante y estamos dejando un poco fuera las instituciones las instituciones también tienen una parte de responsabilidad en todo esto pero no solo simplemente de no de no bueno pues si en algunos lugares han llegado las aulas de ordenadores pero esos ordenadores llevan un software una serie de programas y la realidad es que mientras que en otros países ya se han dado cuenta de que utilizando un software libre se puede tener las mismas prestaciones y se puede ahorrar infinidad de dinero porque no hace falta tener un contrato por imperativo legal con Microsoft o con me encanta decir Microsoft Buena pronunciación o con Apple o con Apple sino que que podemos no realmente o sea que hay alternativas y que realmente son alternativas además construidas por la gente que no tiene la misma pues sin embargo no se utiliza y eso imposibilita mucho el hecho del acceso de mucha gente a esta tecnología y se prohíbe en muchos sitios también porque no saben que piensan que es descargarse un programa o sea no saben que tiene doble arranque que es desconocimiento y aparte que en muchos centros lo prohíben utilizarlo tienes razón y también el desconocimiento de cómo funciona la herramienta piensan que es aquello del Ubuntu de que estamos hablando que es aquello que tengo que aprender a programar si si total software libre está asociado con programación con con friki con la tecnología etcétera etcétera y nada más lejos de la realidad software libre además es abierto una vez que lo utilizas otra persona puede coger el código y de forma voluntaria lo puede cambiar etcétera etcétera bueno ahí ya sí que hay que saber un poquito más ahí sí pero por ejemplo me refiero a que nosotros es abierto cuando utilizamos algún tipo de herramientas si utilizamos herramientas de Office obviamente no enseñamos a utilizar Microsoft Microsoft como dices tú utilizamos por ejemplo OpenOffice OpenOffice y herramientas Google también que son gratuitas claro lo importante de esto las palabras clave yo para mí son abierto y gratuito y gratuito o sea si hablamos de empoderamiento ciudadano no podemos no dejar de enseñar este tipo de herramientas para que la gente sepa que existen herramientas a su alcance que son gratuitas y que no hace falta pagar una pasta por una licencia por utilizar un programa que hace exactamente lo mismo que el tuyo no sé si estáis de acuerdo o totalmente aparte muchas asociaciones organizaciones que también Miguel puede también aportar aquí algo siempre cuando nos solicitan ayuda algún curso siempre nos hablan queremos saber Word queremos saber herramientas para trabajar las personas que estamos en la organización para trabajar conjuntamente en proyectos y desconocen herramientas como lo que acaba de decir también Esther herramientas a lo mejor de Google que puede utilizar y que pueden compartir y que pueden abrir como la que estamos usando ahora mismo como la que estamos usando ahora mismo y sí que es verdad que les tienes tú que en ese sentido decir ¿sabéis que existe esto? es que es algo muy importante ¿sabéis que podéis utilizar esto? porque el desconocimiento en este sentido también es es grande se piensa que utilizar Word, Excel Haces no sé qué es todo ya es es informática Segundo Mercedes vosotros sabíais teníais conocimiento de lo que era el software libre de lo que estamos hablando ahora no teníais conocimiento de que existen herramientas que son totalmente gratuitas y que no hace falta pagar por ellas para para utilizar pues mira eso podría ser uno de los que podríamos yo creo que es una parte una parte sí no quiero interrumpir hablando de las instituciones bueno tema peliagudo así se me ocurre y se me ocurre una pregunta porque ¿creéis que realmente las instituciones quieren que toda la población tenga acceso a la red y a la información? porque el hecho de que todo el mundo conoce va a depender mucho del proveedor de internet que elijas y si ese proveedor de internet sufra alguna que otra campaña política me imagino no sé yo por decir cosas pero no por parte de los gobiernos yo no creo que sea un interés que toda la población sepa moverse dentro de la red ahora mismo de Egipto pueden hacerse revoluciones y verdaderas de estas tres entre comillas ¿no? aún a pesar de igual desviarnos un poquillo de lo que estábamos hablando pero yo creo que también ellos están en la red o sea que tenemos como una especie de creencia y algo aquí un paréntesis tenemos una especie de creencia de que solo estamos nosotros ellos también están y están haciendo lo suyo por supuesto igual o sea se puede tergiversar y se puede manipular y de hecho yo creo que internet de hecho pues es una gran herramienta para eso yo lo que sí creo que por nuestro lado por nuestro lado me parece que tenemos hay como una parte ¿no? que yo estoy viendo en esta y ya se viene hablando hace tiempo también pero en esta misma charla que estamos teniendo de un poco de base la gente no sabe que existe el software libre ¿no? y la importancia que o sea lo que parece algo nimio que no hace falta que haya una brecha y no estamos hablando de brecha digital estamos hablando de brecha de conocimiento precisamente ¿no? y porque uno no tiene un poco bueno te vas aproximando al mundo del software libre o empiezas a entender lo que es ¿no? pero de base uno no tiene no cree que sea importante ¿no? ya te no sé te pidas un ordenador y ya viene con un software instalado y pagas por eso y ya pagas por tener ese software constante la alternativa es que existen y existen alternativas lo que pasa es que pues a nivel comercial era lo que hablaba antes de por ejemplo de ese ordenador de 30 dólares que era simplemente es una placa no tiene carcasa no tiene simplemente tú le conectas y funciona le conectas un teclado y funciona entonces claro vale 30 dólares y las carcasas son muy baratas claro estamos hablando de que lo abierto lo libre lo que puede hacer que verdaderamente se inicie una verdadera revolución y que toda la gente participe y que haya una verdadera participación social no solo por parte de unos pocos como siempre sino que esto sea horizontal y no vertical y la tecnología lo permite y hay mucha gente que trabaja en muchas organizaciones en muchas partes del mundo para que esto sea así de verdad nosotros que día a día tenemos uno de nuestros programas de la Fundación Cibervoluntario se llama Empodera empodera.org es una es una plataforma para dar difusión por ejemplo a lo que está haciendo Miriam te llamaba Miriam eres tú sí eso por ejemplo una aplicación una aplicación para enseñar el idioma a inmigrantes pues eso nos parece fantástico eso es empoderamiento para la ciudadanía muy duro pues hay mucha gente que como ellos trabajan y generan o aplicaciones gratuitas o este ordenador de 30 euros o incluso tabletas de low cost que las pueden poner por ejemplo en la India lo estaban intentando introducir tabletas para las aulas para cada uno de los alumnos también por no sé si eran 20 o 30 dólares ¿qué pasa? que eso topa con las barreras gubernamentales institucionales en el momento en el que vale hay un emprendedor hay una empresa que quiere generar esa innovación social pero claro luego se topa con el nivel institucional y esto ¿cómo lo podemos hacer? ¿y esto cómo lo podemos rentabilizar? hay que empezar a invertir en las personas en la ciudadanía y dejar de bueno no vamos a hablar de política porque no es el caso mejor vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar de conocimiento y de hecho creo que es algo de lo que estamos hablando que es muy muy importante de ser de darnos cuenta de que bueno en cierta forma hemos delegado y ya no queremos delegar más ¿no? y no sé si perfecto si toca que sigamos delegando en gente que bueno pues que le hemos ofrecido una confianza y poco a poco pues nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no hay llegado siempre se dice que un granito de arena no hace el gananero pero ayuda al compañero ¿no? claro claro todo lo que que cada uno ya pueda ir ayudando a alguien más pues parece que el círculo cada vez se va haciendo más grande y vas llegando a más gente vas teniendo más acceso la gente pero que poco a poco se va integrando dentro de yo tengo tengo una pregunta no sé si corta un poco la conversación pero en relación en dos minutos corriendo corriendo no en relación estabas hablando antes de Empodera una cosa que nos llamó la atención sobre todo de CIRVoluntarios es la gran cantidad de proyectos que lleváis a cabo que es lo que bueno de lo que hemos hablado por ahora hemos sacado como no sé cuántos proyectos y luego por otro lado habláis de que hay como más de 1500 CIRVoluntarios sí entonces vale entonces la pregunta es muy sencilla ¿cómo hacéis para montar todo esto? mira yo he tenido la respuesta la respuesta en una palabra que yo creo que se tiene que convertir en la palabra estrella de este siglo se llama colaboración colaboración es que sin colaboración no podemos hacer nada nosotros dependemos de la colaboración de nuestros cibervoluntarios por ejemplo vale hay 1500 obviamente se tienen que gestionar iniciativas se tienen que gestionar se tienen que desplazar a una localidad a dar un curso etcétera etcétera pero son temas logísticos que lo hacemos a nivel interno pero los 1500 cibervoluntarios nos ayudan a nosotros con los cursos con aportándonos su propia iniciativa dándonos sus propios recursos colaborando entre ellos y con los otros proyectos con los que llevamos a cabo está claro sin colaboración con otras organizaciones sería imposible que nosotros pudiéramos estar involucrados en la cantidad de iniciativas en las que estamos involucrados y sobre todo creer o sea aparte de aparte de de la colaboración yo creo que también surge que somos un grupo de personas o sea los 1500 más Ángel más Yolanda más Jorge más Irene más y yo o sea somos un grupo de personas que creemos y que apostamos en ese uso social en la tecnología entonces todos los cibervoluntarios evidentemente colaboran y creen en ese uso social y creen que la tecnología es una herramienta más que ayuda a conseguir ese cambio ese cambio en la vida de las personas ese cambio social al fin y al cabo entonces sobre todo yo siempre les digo son generosos porque comparten algo que incluso puede llamar la atención que es el conocimiento que es la base de todo y sobre todo porque apuestan por este por este uso yo creo que son objetivos compartidos que llevamos todos y sin ellos es imposible o sea imposible Bueno y trabajando mucho también Bueno todos todos trabajando tanto los cibervoluntarios colaborando sí como nosotros trabajando y con con esas ganas de seguir y con esa con ese optimismo Habéis también una cosa muy importante estando por ejemplo ahí al pie del cañón por ejemplo hay algún nosotros participamos dentro del centro europeo de voluntariado somos socios por así decirlo como una de las organizaciones que hacen voluntariado a nivel europeo y participamos en diferentes eventos que se hacen en la cinebra donde se parte el bacalao por así decirlo y es importante estar en esos sitios alzando la voz y diciendo que las organizaciones sociales estamos aquí existimos y que está bien eso de declarar este es el año de la participación ciudadana pero necesitamos hechos también no solo no solo de cara a la galería para la foto necesitamos que se invierta en las organizaciones sociales en las organizaciones que trabajan con voluntariado en las organizaciones que al fin y al cabo intentan hacer un mundo mejor que de lo que se trata yo tengo tengo una pregunta si yo quisiese ser si quisiese ser cibervoluntario que es lo que debería hacer tan fácil te lo explica mejor Alejandra tan fácil como como visitarnos darte de alta darte a la web en www.cibervoluntarios.org y y unirnos o sea unirnos a a esto de hacer la vida más fácil hacer la vida mejor y y es compartir tus conocimientos de tecnología es entrar a la web y ya estás en el mundo de la colaboración cibervoluntaria ¿Vais delegando tareas o cómo lo haces? ¿Perdona? Si entramos en la web y nos hacemos cibervoluntarios hay que registrarse hay un pequeño registro hay que hay que o sea te registras te rellenas un cuestionario personal que de ahí sale sale también muchísimas veces iniciativas porque la gente viene también con su idea con su proyecto social que simplemente necesitan apoyo que quieren que nosotros podemos ayudarles a llevarlo a cabo y una vez que ya está registrada que ya rellenas ese cuestionario personal nos pondríamos en contacto contigo en este caso yo me pondría en contacto contigo y entonces bueno es un poco explicarte el funcionamiento ese primer contacto que es una llamada de bienvenida y a continuación se te se te realizaría el curso de formación básica que es un curso donde se da toda la información necesaria de qué es la fundación de cuál es tu perfil como cibervoluntaria qué manera de colaborar etcétera y este curso se hace tanto presencial en los sitios donde hay muchísimo volumen constante de entrada de cibervoluntarios se puede hacer presencial pero también existe online tenemos la posibilidad de que otro compañero de hecho Esther ha hecho algún curso de formación online a otro compi ciber que se une online o sea nosotros todo tipo de barreras las eliminamos porque hay gente que incluso en los sitios donde hacemos los cursos presenciales a ellos les queda a lo mejor lejísimos porque son de alguna zona rural entonces tienen la posibilidad de manera online pues recibir este curso de formación y luego es empezar luego ya es empezar iniciativas empezar a compartir empezar a descubrir porque muchas veces después de estos cursos la gente se motiva porque conoce la idea y evidentemente segundo y mercedes ahora mismo podrían yo creo que bien era lo que decía segundo que intenta involucrar a otra gente eso es grupo en torno de amigos etcétera etcétera eso es muchas veces el cibervoluntario es el propio generador de que haya más cibervoluntarios en su zona de crear un pequeño grupo o incluso lo que iba a decir es que muchas veces una vez que realizan el curso son detectores también quieren encontrar a gente que puede necesitarle de su zona entonces es así una manera de empezar bien realizando las nuestras o bien siendo ellos ya propulsores de iniciativas de participación educativa eso es cuando una persona adquiere ciertos conocimientos y se da cuenta verdaderamente que en su entorno a su alrededor tiene otras personas que no sabían como él lo que está utilizando ahora mismo y que le sirve en su día a día de información ocio llámalo X y cada persona utiliza la tecnología para no hace falta montar la primavera árabe para que sea grande la cosa a nivel local las cosas también funcionan y de hecho todo todo es fastible ahora segundo podría ser un cibervoluntario que podría enseñar a otros por ejemplo a abrir ese ordenador a meterse por internet por primera vez mira aquí puede buscar información aquí tiene información de personas que como tú están buscando trabajo o información sobre etcétera es que hay muchísimas cosas por ejemplo que ahora se podrían hacer pues yo tengo una pregunta y nos quedan ahí como cuatro minutillos así que casi que prefiero que si hay por ahí alguna pregunta lo haga otra persona que no sea yo y si no la hago yo no hay como mucho movimiento teníamos una persona que quería entrar pero al final parece que no ha podido algo debido para pasar sí, ahora esperamos que esté para la próxima sesión bueno, esperemos que esté bien lo primero dijo que en 15 minutos llegaba a casa si no luego llamaré bueno yo tenía una pregunta fuera de la tecnología fuera del propio hecho del acceso a la tecnología de la brecha digital ¿cuáles son los problemas que os habéis encontrado para revisar precisamente este empoderamiento ciudadano? buf, eso es fuera de la tecnología las islas buenas las dejo para el final pero sí, fuera o sea, más allá del acceso a la tecnología porque estamos diciendo que hay una parte como muy muy basada en la tecnología de que yo accedo a la tecnología y ahí tengo pues bueno, eso ya también en la serie Sí, pero ¿te refieres a nosotros como organización de cómo funcionamos o con las personas? Sí, en general cuando te vas a trabajar y te vas a transmitir esta idea de empoderamiento que acabas de precisamente acabas de concretar de una forma bastante clara es como la capacidad que tenemos nosotros de poder influir en nuestro alrededor a través de nuestro conocimiento y también educar a los demás porque eso puede cada uno o transmitir conocimiento educar mejor dicho sí ¿qué barreras has encontrado para que eso ocurra? Más allá de la propia tecnología porque yo que sé a lo mejor que la gente no entiende el concepto o que no está por favor Sí, es lo que decíamos antes la gente que a lo mejor no ve factible cómo la tecnología le puede ayudar a él O que no lo ve factible o que no lo ve necesario No lo ve necesario por eso que no ve una realidad o sea, que no le va a servir para algo de su día a día es decir la tecnología no está hecha para mí es una frase que encontramos en gente y esa es una barrera clave o sea, el que no te dé no lo veo yo no uso eso no lo veo en mi vida no es necesario en mi vida entonces sí que es un poco el desconocimiento de hacer realidad o sea, de hacer real esa necesidad en su vida es decir de decir oye, pues esto te va a venir bien para ampliar tu círculo para conocer a más gente para disfrutar de ese hobby que tienes para encontrar a más gente que tenga ese mismo hobby entonces demostrar a la gente esa realidad entrar a la gente que pone esa barrera que impide el conocimiento de la tecnología yo creo que es sobre todo eso la connotación de yo no puedo bueno, el yo no puedo es lo más paralizante que es me he quedado yo antes ahí en lo del cibervoluntario me ha cortado y creo que también es una buena manera de aprender enseñando ¿no? sí, total total sí está clarísimo es una manera incluso de saber más de lo que sabes porque estás ayudando y no siempre sabes todo lo que la gente de los problemas que puedes encontrar que tengas que solucionar entonces es una manera también de la gente que sabe que no es a lo mejor que alguien esté pensando que yo no sé mucho pero también aún sabiendo poco puedes aportar tu grano total total sí o sea incluso mucha gente que viene que dice cibervoluntaria si yo con lo poco que sé ¿cómo os voy a ayudar? ese pensamiento de que un cibervoluntario tiene que ser ingeniero en telecomunicaciones o licenciado en informática pues no o sea si pensar a la gente lo poquito de conocimiento que uno tiene que lo puede compartir y generar posibilidades a las personas yo creo que no tendríamos 1500 yo me quedo con esa frase que ha dicho Alejandra con ese pensamiento último lo poquito que yo tengo lo comparto contigo lo comparto yo tengo otra pregunta aunque nos acercamos ya a la barrera de la hora ya son las no y media pero bueno es que no podía quedármelo en la cabeza así que vamos a hacerlo cortito tenéis proyectos que trabajan alrededor de acercar el software proyectos que acerquen el hardware tenemos perdón tenemos por ahí un ruido no sé qué creo que es creo que eres tú Alejandra creo que es Alejandra es que yo estoy en zona rural hay tractores ves es que también la zona no sé qué ruido ahora no hay nada ahora ya no ahora sí ahora sí bueno proba proba un momentito a ser de brasil desde asturias se trata fue a la cenda prueba a cerrar el micrófono un momentito sí vale que lo he hecho alguna vez que ha pasado algún ruido y tal lo he hecho cuando quieras hablar loco ahora ves hola sigue el ruido no 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 yo no lo he hecho vale pues hará eso no soy yo no eres tú bueno pues ya se ha ido ya se ha ido bueno pues Jesús tenías una pregunta yo creo que me ha gustado por retomar antes del ruido veníamos de una de bueno que lo pongo que el poco conocimiento que siempre es más del que pensamos que tenemos yo creo ya no sé si decidís conmigo en eso pues lo que hay que hacer es compartirlo y con eso se conseguimos muchas cosas ¿no? pues Jesús ahora tengo tu pregunta la pregunta era muy sencilla y era el tema de si igual que trabajáis con temas de software y lleváis a cabo muchos proyectos de ese tipo pues si también trabajáis alrededor de la máquina del hardware en algún proyecto específico no no las máquinas ya están ahí nosotros lo que lo que nosotros enseñamos es lo que los cibervoluntarios enseñan es a manejar las herramientas tecnológicas no cómo está compuesta la máquina o eso es lo que pero escucha por ejemplo el tema yo no sé si te he entendido por otro lado por ejemplo sí que enseñamos en el curso de iniciación lo que es el manejo ¿en eso te refieres? al manejo de lo que es el ratón el manejo de lo que es sí un poco de lo que está compuesto para que la gente entre y sepa un poco qué máquina tiene enfrente vale bueno me refería más igual que cuando hablamos de crear programación de software pues estás trabajando con el ordenador y trabajas en lo que hay en la pantalla pues si a la vez pues también se manosea y se toquetea pues el tema de de ordenadores pero bueno yo creo que ya se ha contestado bien la pregunta y ya ha quedado clara así que yo creo que por mi parte está solucionado si queréis os puedo dejar la web del proyecto de la aplicación móvil para si la necesitáis de cualquier yo voy a mirarme para hacerlo de ciber voluntaria me ha gustado nos encanta nos encanta que ocurra de hecho mantennos estaremos atentos también a como vais con la aplicación claro que sí y vamos hablando para hacer un seguimiento y como podemos también colaborar de alguna manera que fluya ese conocimiento que se colabore que se colabore eso es bueno pues yo ahora que sea una una si bueno si se me oye si vale perfecto bueno parece que habría tenido un problemilla pero bueno volverá a entrar nada pues ha sido la otra vez se enseñó una hora y media por ciento segunda mercedes que os ha parecido muy interesante los protagonistas yo creo que los protagonistas de aquí son segunda mercedes totalmente pues nada pues nada segunda mercedes muchas gracias por estar aquí y yo también yo soy desastre para los nombres con lo cual me estoy metiendo aquí en un jardín que bueno voy a tener a salir bien a ver si no me equivoco ¿Ester? sí bien pues muchísimas gracias gracias a vosotros y nada en la buena por por estar ahora se une Ángel ya no sé si me quedo congelado yo sí me quedo congelado también bueno esto es que ya bueno bueno pues muchas gracias muchas gracias a todos esperamos seguir teniendo buenos proyectos que podamos ir conversando y que podamos que todo está tirando adelante Jesús estamos en contacto creo que volvemos este jueves ¿es así? sí 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 esta semana tenemos cesión doble y volvemos pues el jueves el jueves con Ribo creo que se pronuncia así porque tiene dos es que se plantea como una red una plataforma para educación para hablar de proyectos de educación abierta y proyectos no convencionales de aprendizaje libre pues interesante y tendremos debate tendremos debate alrededor de educación y los nuevos métodos de educación que provienen también de las nuevas tecnologías así que esperamos también que estéis por aquí bueno pues nada pues o sea a los que nos han estado a los que nos han estado viendo a los que nos han estado viendo desde pues muchísimas gracias por la por la por la esta hora y 40 que no terminamos nunca antes de una hora y 40 algún día lo conseguiremos es un momento interesante a ti Miriam muchas gracias por haber entrado y y nada seguimos seguimos hablando y lo que comentábamos antes no sé si me ha salido por lo que has caído pero bueno que la idea de esto es que bueno pues que seguíamos pudiendo divulgar cosas y y tal muchísimas gracias a todos a los que nos han visto aquí en España fuera de España gracias pues hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego chao chao